los cocineros aquí en el taller de william pasando una feliz navidad pero aquí están el teléfono en la cebolla se le está quemando y aquí tengo el paisano allí cocinando y mira mira cómo tira la pinche la pinche cebolla ya no tiene ni cebolla porque ya el paisano ya valió verga me entiendes pero aquí andamos desde aquí de san salvador el salvador y los ángeles asando unos pinches tomatillos mira para comerlos con salcita y con una tortilla tostadita y mira y la carnecita que tenemos allí mira no más no más tiene como unas dos libras y esos pandilleros que tienen a su madre en el salvador abusados porque ahí estamos a ratito llegamos de una carta de salvador